La televisión nos está contemplando desde su hogar, rodeado de su familia, Victorino Aristi. A este cura vasco se le ocurrió que nosotros podíamos pegar en España. Y aprovechando que María de los Guardias, nuestra canción, la había grabado Maciel, y anteriormente Elsa Baeza había triunfado con el Cristo de Palacahuina, canción también nuestra, a Victorino Aristi se le ocurrió que podíamos nosotros traer algo con sabor a tierra nicaragüense, con sabor a ese pinol, a ese nacatamala, a esa cosa muy, muy nuestra. Y así fue que venimos aquí a España. Y a propósito de Elsa Baeza, por aquí la vi a Elsa. ¿Qué se me hizo? No, por acá, por acá. Aquí está Elsa. ¿Qué tal Elsa? Bueno, no sé. Sumamente conocida Elsa, no solamente por el Cristo de Palacahuina, sino por toda su jornada con la canción popular. Y se me ocurrió una cosa, muchachón. Hombre, yo creo que, ya sé, ya casi sé qué cosa es. Me gustaría que cantáramos, tal vez se puede, con Elsa el Cristo. No, pero eso no interferiría, no habría una interferencia con la costumbre de este programa. Generalmente nadie canta. Encontrándose en el público, nadie sube aquí a... Habría que preguntarle a José María Íñigo, ¿dónde está José María? ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, entonces... Elsa, cantamos al Cristo de Palacahuina, todos. Un micrófono, bueno. Un micrófono para Elsa, por favor. Es decir, no lo hemos ensayado. Aquí viene, aquí viene. Es una cosa que se nos ha ocurrido muy al filo de este momento emocionante. Así que, deseo con ustedes a Elsa. A ver, veamos. A ver, yo antes tengo que decir que tengo que agradecer a Carlos Mejía Godoy el haber hecho esa canción tan hermosa como es el Cristo de Palacahuina para poderla cantar. Vamos con el Cristo. A ver, el tono. ¿Qué tono, el tono? Porque no tenemos... ¿Por qué? Por el cerro de la iglesia. Ah, perfecto. Vámonos en el tercer trasto, vamos a ver. Ah, dos mayores, fácil. Ahí salió bien. Los fuimos. Por él. Perfecto. Por el cerro de la iguana, montaña dentro de la Segovia, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplastas se estremecieron. Llovió luz por Moyo Galpa, por Telpaneca y por Chichigalpa. ¡Ahora, dos! Esto ya nació en Palacahuina de Chepe, babón, babón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. ¡Vamos con la segunda! La gente, para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de un incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacahuina de Chepe, babón, babón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Bueno, el cita, nos echamos la parte filosófica de la canción. ¡A bien, reempújele, hombre! José, pobre jornalero, se me catella todo y todo el día. Lo tiene con reumatismo, él le dio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació. ¡Venga, todos! En Palacahuina de Chepe, babón, babón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació. En Palacahuina de Chepe, babón, babón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente. ¡Gracias!